Soy el Contralmirante León Ernesto Espinosa Torres, director de la Escuela Naval de Suboficiales ARC Barranquilla. Quiero dar un especial saludo de bienvenida al personal que integra el curso Capaban 141 y a sus distinguidas familias. En el día de hoy comenzamos un proceso de aprendizaje de tres meses atípico, dadas las condiciones que nos ha impuesto la emergencia sanitaria en Colombia en este momento por el coronavirus. Esto implica que vamos a estar estudiando desde nuestras casas, pero el esfuerzo es exactamente el mismo. El curso es verdaderamente exigente en la parte académica. Hay un esfuerzo mancomunado hecho por el personal de la decanatura académica y el personal de educación virtual para que tengamos un éxito rotundo con el proceso de aprendizaje de ustedes en estos tres meses. El objetivo es que todos logren alcanzar el grado de especialistas tecnológicos al término del curso. Esto implica que algunos de ustedes tengan que en el futuro ver por culminar su carrera tecnológica para que puedan alcanzar este logro tan importante en la parte académica para todo suboficial de la Armada Nacional. El grado que ustedes van a alcanzar, suboficial primero, constituye el liderazgo de los suboficiales de la Armada porque de ahí en adelante es un nivel completamente diferente al que ustedes han estado efectuando durante toda su carrera. Ustedes van a tener responsabilidades del liderazgo y van a tener un compromiso mayor con nuestra institución. La Escuela Naval de Suboficiales ARC Barranquilla cuenta con un gran equipo que los acompañará en su proceso de enseñanza y aprendizaje. Bajo el liderazgo del señor decano académico, señor capitán de Navío Rances Ramírez Puerto, el decano de la Facultad de Ciencias Navales y jefe del programa de cursos de ley, el señor jefe técnico, Ferney Quiroga Torregrosa, y el personal del Centro de Educación Virtual de la Escuela Naval de Suboficiales ARC Barranquilla. Bajo la dirección de la señora suboficial segundo, Marili Torregrosa Ruidías, y la señorita suboficial tercero, Yuley Blanco Goyeneche, los cuales tendrán toda la disposición para guiarlos y colaborarles en cualquier requerimiento que necesiten para que este curso sea desarrollado de excelente forma y cumpla con todas sus expectativas. Nuevamente quiero hacerles a ustedes saber que estamos muy comprometidos con su proceso de educación y aunque quisiéramos que estuvieran aquí con nosotros, como siempre lo hemos hecho, vamos a sacar juntos adelante este curso. Un abrazo muy especial a sus familias que los acompañan en este proceso. Un saludo muy especial desde Barranquilla. Disciplina y honor, Marinos.